Este Siloé Siri TV para el Centero atardeciendo en Siloé hoy domingo 7 de junio 2020 así está pues esta tarde acá en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé. Siloé Siri TV para el Centero atardecer en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica amenazó con lluvia pero no no llovió al fin parece que la lluvia va a estar en la noche o en la madrugada Siloé Siri TV para el Centero Siloé Siri TV para el Centero hoy domingo 7 de junio 2020 día número 74 la cuarentena ordenada por el gobierno de Cali estamos del techo del Museo Popular de Siloé con un fuerte viento pero nada que aparece la lluvia Siloé Siri TV para el Centero la estrella de Siloé pues iluminada y así está este espacio hermosísimo en nuestra comuna la estrella de Siloé el cable operando normalmente no ha llovido las quebradas están en su cauce natural en esta tarde de atardecer acá en Siloé Siloé Siri TV para el Centero así está nuestro hermoso pesebre natural en este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali este es el futuro CD y cura campeones ahí me rentería este hermosísimo atardecer hoy domingo 7 de junio 2020 atardeciendo en Siloé atardecer en Siloé Cali Colombia Suramérica hoy domingo 7 de junio 2020 La logra rumbo a su aposento Este es Siloé de Siri TV para el mundo entero Atardecer en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica Hoy, domingo 7 de junio de 2020 Siloé de Siri TV para el mundo entero Siloé de Siri TV